¡Suscríbete al canal! Pero como bien sabéis habíamos comenzado de nuevo y esta vez yendo con nuestro compañero Lars Ni más ni menos, muchos habéis querido como este participar para poner vuestro apodo en ciertas rutas En uno de ellos creo que voy a tener que hacer un pequeño sorteo así al azar porque la gran mayoría han seleccionado la misma Y entonces pues es como... no puedo hacerlo ahora de la misma manera porque a lo mejor cuando alguien me pedía de repente el apodo Pues era como ok, llegó primero y ese tipo de cosas pues ya te lo llevas Pero muchos prácticamente han estado al mismo tiempo Entonces es un poco más complicado el hecho de decidir básicamente quién se lleva el apodo de una de las rutas Así que supongo que eso lo voy a hacer lo que es un poco más por sorteo básicamente Pero bueno, por ahora estamos con nuestro compadre Lars continuando en adelante con esta historia tan curiosa Como dije, a pesar de que han avanzado mucho en el sistema gráfico de este juego y este tipo de cosas Tengo entendido que como máximo hay 5 días al menos en algunas de las rutas Pero vamos a disfrutarlos todo lo que se pueda claramente Así que vamos a continuar con nuestro compañero Lars a ver que más cosas tenemos en la manga Que hemos descubierto donde se encuentra, donde normalmente vive mejor dicho Y ahora pues está en nuestra casita de visita Vamos a hacerle pasar un buen rato básicamente Él agarró un pedazo y lo lisqueó No se veía más dispuesto al principio pero él dudó en comerlo Eh, ¿no huele bien? No, no es eso Él miró hacia ti ¿Tú no vas a comer? Ah, sí, seguro Tú agarraste un pedazo y lo mordiste recientemente ¿Ah? Sabe mejor de lo que esperaba Él lo tragó de un bocado haciéndole atragantarse Calma, tigre Tú le dirigiste un vaso de agua y él lo tragó Eso es tan genial ¿Puedo tomar otro? ¿Ah? Ah, sí, sírvete Come más lento esta vez aún así Vale ¡Aaah! Él comió todos los sándwiches de queso Ah, estaban geniales Gracias, Diego ¿Cómo si estabas hambriento? No, no mucho ¿Es así? Tú miraste hacia él Sí Vale ¿Qué es lo que vas a hacer después de esto? Voy a regresar ¿Regresar a acampar? Supongo que eso es una manera de llamarlo Ah, nada Cierto ¿Qué? Olvidé preguntar tu número ¿Mi número? Ya sabes, tu número móvil Él parecía nervioso y empezó a tartamudear un poco No recuerdo mi número y no tengo mi teléfono conmigo ahora mismo Ah, qué mal Tú puedes siempre ir ahí a comprobarlo cuando esté o no Supongo que puedo hacer eso Sí Sigue siendo temprano ¿Por qué no charlamos aquí un rato? Ah, necesito ir a casa y limpiarme, de hecho ¿Tú puedes tomar una ducha aquí? Ah, no traje nada para secarme Tú puedes usar mi toalla Eh, una nueva Tengo un par No puedo hacer eso Eh, realmente no me importa Déjame agarrarla por ti Quédate aquí, ¿vale? Vale Tú fuiste a tu cuarto para agarrar una toalla para él Tú miraste dentro del armario para encontrar una nueva toalla para Lars Ah, ahí está Esto debería estar bien De alguna manera le forcé a ducharse aquí No puedo evitarlo Él se veía tan cansado y derrotado ¿Eso es lo que las acampadas te hacen? Gis, no estoy seguro de si quiero hacer una acampada al exterior después de buscar por Lars Tú agarraste una toalla y te dirigiste al salón Lars estaba sentado en el sofá Tú le aproximaste a él y le diste la toalla Aquí, es nueva Gracias, Diego Ni lo menciones Él se levantó y se dirigió al pasillo No mucho después, él regresó al salón Eh, ¿dónde está el baño? Oh, está a la derecha La primera puerta en el pasillo Gracias, vale Con Lars en el baño, tú recogiste los platos y te dirigiste a la cocina Bueno, va a tomar un rato Tengo los platos de ayer que quedaron sin tocar Tú pusiste los platos en el lavadero y empezaste a limpiarlos Al menos, mientras tanto Hecho Regresemos al salón A la vez que tú caminaste hacia la puerta del baño Tú tenías un ligero sentimiento pervertido No, Diego De alguna manera quiero echar una ojeada adentro No lo hagamos Tú seguiste caminando hacia el salón Así me gusta Controlando los instintos Terminaste haciendo los platos Te sentaste en el sofá Estoy agotado Agarraste el control del terremoto del televisor y lo encendiste Altos rumores acompañados por un misterioso terremoto en la villa de Harusu ¿Harusu? ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Seriously! Los locales llaman a este fenómeno el gigante de Harusu Esta villa una vez pacífica Ahora es un punto árido para los turistas curiosos Veremos si podemos conseguir algo de información de los turistas ¡No joda! Las noticias estaban... Los noticieros estaban caminando alrededor de la villa Y él se detuvo cerca de una fuente Él se aproximó a un turista y empezó a hacerle preguntas Hmm... Interesante ¡No jodas! Tú decidiste observar las noticias de lo que constaba el gigante de Harusu ¡Esto es un camión a la gulons! ¡Ay! ¡Dios! ¡Lol! Están en el mismo mundo entonces Algo de tiempo más tarde Hmm... A Lars le está tomando demasiado Tú elevaste tu voz para asegurarte de que Lars lo escuchó ¡Lars! ¿Sigues estando ahí? Él no respondió Tú esperaste por un poco más y él seguía sin haberte respondido aún ¿Él está bien? ¿Debería comprobar cómo está? Sí, mejor vamos a comprobar cómo está por si las moscas De alguna manera estoy preocupado Veamos si está bien Tú petaste a la puerta ¡Ey, Lars! ¿Estás bien ahí? ¡Ey! ¡Oh, Dios santo! ¡Uuuh! ¡Qué susto, por Dios! La puerta se abrió de repente Lars permaneció delante de ti sin su camiseta ¡Oh! Eso se siente bien ¡Oh! ¡Bah! Él corrió hacia el baño y golpeó la puerta ¡Eso! Tú decidiste regresar al salón ¡I'm sorry! Tú te sentaste en el sofá pensando sobre el cuerpo de Lars sin camiseta Su barriga, su pecho, sus pezones ¡Maldita sea, Diego! Tú podías sentir tu sangre precipitándose a tu cabeza A tu rostro ¡Eso fue chocante en una buena manera! Tú agitaste tu cabeza intentando comportarte Vale, cálmate, Diego Tú tomaste una respiración profunda intentando pensar en algo más Y funcionó ¡Oh! Unos cuantos minutos más tarde, Lars regresó con su camiseta puesta Él se sentó cerca de ti en el sofá Yo puse la toalla en la máquina lavadora ¡Ah! Tú no tenías que hacer eso Gracias por dejarme ducharme aquí Es mucho mejor que limpiarme cerca del campamento ¿Es así? ¿Por qué no vienes a casa y te limpias? Bueno, no, no te... ¡No tengo casa! Era lo que iba a decir Tú estás acampando ahí, ¿no es así? ¿Por qué no solo vas a casa y te duchas? Entonces regresas al campamento ¡Ah! Él suspiró y acarició y rasgó tu cabello Intentaré hacer eso ¿Así que vas a regresar ahora? Me quedaré aquí por un rato, si no te importa ¡Seguro! Puedes quedarte aquí tanto como quieras Vale Tú le miraste Él se veía mucho mejor que antes Él se veía más energético Su pelaje parecía bastante bien Él relajó su cuerpo y se hundió en el sofá Observando las noticias sobre el fenómeno en una cierta villa Él pasó en varias ocasiones Ergoñó varias veces durante los informes de noticias Posiblemente para mostrar desaprobación ¿Es eso incluso real? ¿Lo qué? El gigante de Harusu No lo sé Suena falso para mí ¿Por qué dices eso? Altos sonidos acompañados por un misterioso terremoto Aquellos altos sonidos solo son el sonido de los edificios Y su contenido moviéndose Aquellos turistas nunca deben de haber experimentado un terremoto antes Sí, bueno yo nunca he experimentado un terremoto ciertamente Bueno, de cualquier manera estoy interesado Ese lugar honestamente se ve increíble No discutiré con eso Suena... parece impresionante Tú observaste la televisión con Lars Otra cosa es que os encontréis con Kugo Ahí la llamo Pardat El cielo se estaba poniendo oscuro Y encendiste las luces Lars seguía sentado cerca de ti Concentrado en el show Tú te levantaste para caminar hacia la cocina Hey Lars, ¿quieres algo de agua? Estoy bien, gracias Vale Tú agarraste un vaso de agua y lo bebiste A la vez que tú tragaste el agua Tu estómago gruñó Eso quiere decir que tengo que comer algo ahora No había nada llenadero dentro de tu nevera Tú decidiste comer fuera Me pregunto si Lars quiere venir Voy a preguntarle Lars se estaba sentando en el sofá Observando el televisor Hey Lars, voy a salir afuera para conseguir algo de comida ¿Quieres unirte? Va de mi cuenta ¿Ah, ah? ¿Comer fuera? Él miró hacia el televisor por un rato Antes de darte su respuesta Seguro, si quieres que vaya contigo Por supuesto, vayamos antes de que cierre Tú agarraste tu teléfono y apagaste el televisor Comprobaste tus bolsillos para asegurarte De que tu llave estaba dentro de uno de ellos Lars se fue del sofá y te siguió Salidita y cita con Lars Era una noche fría, las estrellas estaban brillando Nadie estaba alrededor de la carretera Solo tú y Lars Lars permaneció en silencio durante todo el viaje Intentaste venir con un tema de conversación Así que decidiste preguntar sobre qué comida quiere conseguir ¿Qué quieres conseguir cuando estemos ahí, Lars? ¿A dónde vamos de nuevo? La corte de comida en Bublitz Nunca he estado ahí antes Ya veo Él no parece como que esté mintiendo Podría conseguir algo barato desde que me estás invitando No te preocupes por eso, de hecho Tengo mucho dinero para compartir Mis padres me envían... Me envían dinero para gastar cada mes Les dije de que no me enviasen dinero Pero siguieron haciéndolo de cualquier manera Terminé teniendo más dinero de lo que necesitaba ¿Tú eres un niño mimado, eh? No, mis padres solo... ¡Ah! Lo sé, lo sé Solo están jugando contigo No pareces como un niño mimado para mí ¿Por qué los chicos siempre disfrutan jugar conmigo tanto? Nada, solo hablaba para mí mismo Vale Me pregunto cuál es la historia de Lars Tengo curiosidad, pero no creo que debería preguntar Al menos no por ahora Siento que sería demasiado rápido Eh... Esto es mi primera vez yendo aquí, de hecho ¿Tú no me dijiste que te mudaste aquí hace varios años? Sí ¿Cómo es que nunca fuiste aquí? Yo... No me gusta ir a lugares llenos de gente Si tú lo dices, entremos dentro ¡Ey! Aún sigue el Anders aquí Bienvenidos a Bublitz Oh, eres tú Oh, Anders ¿Haciendo tu turno? Sí ¿Cómo has ido? Decente Bueno, mejor que malo Voy a la corte de comida ahora Nos vemos más tarde Divertíos Lars ha estado siguiéndote desde detrás Tú sentiste como que él estaba tirando de tu camiseta a veces Tú le miraste, él se veía muy incómodo Eh... ¿Todo bien ahí? Sí Solo no estoy acostumbrado a este lugar ¿Por qué es eso? No hay razón Hmm... Solo encontremos algo para comer Vale Tú caminaste alrededor de la cancha de com... De la can... De la corte de comida No había nada interesante aquí Tú decidiste pedir comida rápida ¡Ey, Lars! ¿La comida rápida está bien? Seguro Entonces, ¿qué quieres? Él retorció sus ojos Parecía como que él tenía problemas para mirar hacia el pequeño texto en el menú Eh... Creo que pollo frito está bien Vale Pollo, ¿ah? ¿Te gusta el pollo frito? Mucho Pediste tres pedazos de este pollo frito Tú decidiste pedir soda para ti, Lars también Tú pagaste por tu comida y encontraste un lugar para sentaros Miraste a los alrededores Había mucha gente comiendo aquí Algunos de ellos estaban con sus familias Algunos de ellos estaban solos Y por supuesto estaban parejas Tú miraste hacia Lars Él estaba... Él estaba rondando Tú le dijiste de que se calmara Momentos más tarde El camarero vino con vuestro pedido Él puso vuestra comida en la mesa A la vez que él puso vuestra comida de abajo Te diste cuenta de que los ojos de Lars Estaban siguiendo la mano del camarero Los ojos de Lars estaban siguiendo la comida Para ser exactos Parecía como que la comida en el plato Cambió su humor Terminando de poner tu comida en la mesa El camarero se excusó ¿Tú seguro que no estabas sola? ¿Estás seguro de que no estabas solo hambriento? No No Solo no estoy acostumbrado a este lugar Y hambriento aparentemente Podía ver tus ojos siguiendo la comida, Lars Sí De cualquier manera, comamos Tendré uno de... Tomaré uno de estos El resto son todo tuyos ¿En serio? Sí, disfruta Gracias, Diego Ni lo menciones Tú comiste la cena con Lars Mientras disfrutas es lo importante Gracias por la comida Ni lo menciones Se está haciendo tarde Creo que deberíamos ir a casa ahora Sí Dejaste la cacha de la... La corte de la comida con Lars Ha salido una... Ha sido una salidita y cita fantástica Gracias por invitarme a cenar, Diego Te lo debo Nah, no te preocupes por ello En serio Disfruté la compañía Vale De cualquier manera Siempre eres bienvenido aquí Es bueno saberlo Trataré de visitarte en cualquier momento que pueda Vale Gracias de nuevo De nada Voy a casa ahora Adiós Tú estabas preparado para irte Pero Lars te detuvo De hecho... Iré contigo a casa Me sentiría mal dejándote caminar solo ¿Ah? Caminaré contigo a casa Oh... Vale Tú no tienes que hacer eso aún así Quiero Vamos Vale Tú dejaste soltar un suspiro aliviado Tú de hecho tenías un poco de miedo de caminar a solas Porque tú no estabas acostumbrado al lugar aún Tú no podías evitarlo excepto sentirte feliz De que él quisiera caminar contigo hasta casa Ah... Así que... Lars ¿Qué pasa? ¿Qué haces para vivir? Él no respondió y siguió mirando hacia adelante Nada ¿Tú solo acampas ahí fuera? Interesante Eh... De hecho eres una de... Estas estrellas de internet ¿Tú posteas fotos de tu acampada y ganas dinero de ello? Ah... Hay cosas así a fin de cuentas hoy en día Como... ¡Hay los youtubers! Ok Él te miró con la maníbula caída Unos cuantos momentos más tarde Él cerró su boca y estaba preparado para decir algo Pero él no lo hizo Él puso su pata en su frente y agitó su cabeza Ah... Ah... ¿Dije algo raro? No No es importante Solo vamos a llevarte a casa Mmm... ¡Y aquí estamos! Gracias por caminar conmigo hasta casa Lars No lo menciones Voy a regresar al campamento ahora Vale Permanece a salvo Te veré mañana Vale Nos vemos mañana Tú entraste a tu apartamento Mientras Lars se dirigió a la verja Tú cerraste la puerta Y te dirigiste al salón Tú miraste a los alrededores No había nadie excepto tú Y estas cajas acostadas en el suelo Era vivido cuando Lars vino de visita antes Ahora el salón estaba de vuelta a la manera en la que estaba Sintiéndote cansado Tú te dirigiste a tu cuarto inmediatamente Ah... Estoy cansado Tú estabas tan cansado Que solo te hundiste en tu cama Tan pronto como la alcanzaste Tú miraste hacia el techo Pensando sobre Lars ¿Qué es lo que hace realmente? Tengo curiosidad Pero él no me lo contaría ¿Él solo acampó ahí fuera sin razón? O... Yo era el que solo asumió que él acampa ahí Pero él me dijo que él estaba acampando Ahora dudo de mí mismo Supongo que le preguntaré mañana Cerraste tus ojos Preparado para irte a dormir Y así supongo que... ¡Oh! Cierto No me he duchado O limpiado mis dientes ¡Che! Abriste tus ojos Y saliste de la cama Para ir al baño Solo me saltaré la ducha esta noche Y solo me limpiaré los dientes Entraste al lavabo O en el baño Lavaste tu cara Y limpiaste tus dientes Después de que habías terminado Apagaste las luces Y te dirigiste a tu cuarto Pensaba que encontraría algo en el baño Teniendo en cuenta de que estuvo ahí I don't know De nuevo Te hundiste en tu cama Y estabas preparado para dormirte Cerraste tus ojos Entrando en el sueño lentamente Repito Pensaba que iba a ser algo más importante What? ¡Au! Ey ¿Estás bien? Estoy bien Tu brazo está sangrando aún así Espera un minuto Déjame encontrar algo para tratarlo Es de nuevo el pasado Algo así Vale Eso debería hacerlo Gracias ¿Cómo te hiciste daño? Solo tropecé Ten cuidado la próxima vez Lo haré Bien ¿Qué estás haciendo aquí? Solo estoy pasando ¿Ah? ¿Tú vives cerca de aquí? Sí Nunca te he visto antes Bueno Tengo que irme Nos vemos más tarde ¿Ah? Vale Gracias por ayudarme No es problema ¿Ah? ¿Cuál es tu nombre? ¿Mi nombre? Mi nombre es... ¡No! ¡La intriga! ¡Claro que sí! Hace diez minutos Había que dejar las cosas en intriga Aquí, hijos de perra Acampar No podía decir Si él iba en serio o no Supongo que Se lo haré saber Cuando tenga la oportunidad Él rascó su cabeza Y siguió caminando Oh bueno Mientras tanto Solo jugaré a llevarlo bien Me pregunto ¿Cómo puedo conseguir comida mañana? Solo encontraré una manera Como de usual Eso... Me preocupa Y me hace sentir un poco sad Un poco preocupada mucho Honestamente I don't know what to think Tengo miedo y estoy preocupada En día cuatro Entonces con Lars No sé honestamente cuántos días tiene Lars No sé si será cinco Honestamente de todo lo que llevan hasta ahora Pero it's ok Lo importante es eso Siento que tampoco vamos a estar una gran cantidad de tiempo en este juego Honestamente teniendo en cuenta de que No han avanzado tanto en la historia como sería por ejemplo en extra curricular activities But it's ok Bueno vamos a ello entonces La alarma que tú ajustaste la última noche Solo se encendió Moviste tu mano a los alrededores Intentando encontrar tu teléfono Después de unos cuantos segundos Finalmente conseguiste el teléfono Aún medio despierto Abriste tus ojos Apagando la alarma Miraste hacia la hora Seguía siendo temprano Aún sigo siendo temprano Como esperaba Pero debería despertarme No quiero Trasnochar Es como ese post que leí el otro día El juego más peligroso es dejar descansar tus ojos Después de que apagaste la alarma del reloj a la mañana Te levantas y estiras tu cuerpo Entonces te diriges al baño para la ducha Tomaste una ducha cálida Cepillaste tus dientes Hiciste cualquier cosa que necesitaras hacer Cuando habías terminado Te dirigiste a tu cuarto para vestirte Desde que seguías siendo temprano Decidiste comer el desayuno Que si digo almuerzo No sé por qué Será por la hora que estoy grabando esto No hay nada demasiado excitante Dentro de la nevera Tú agarraste cualquier cosa que podías comer Y hiciste el desayuno Con aquellos ingredientes Después de que comiste el desayuno Agarraste tu mochila Y te dirigiste a la escuela ¡Escuela! Me pregunto si Lars está aquí Sigue siendo temprano de cualquier manera Así que no llegaré tarde a clase Con curiosidad Te dirigiste al lugar de acampada Viste a Lars limpiándose cerca del río Querías ir ahí Pero no querías hacerlo incómodo No después del accidente de ayer Él dejó la tienda abierta aún así Te preguntaste si está bien Entrar dentro de la tienda o no Quiero entrar Tengo curiosidad sobre lo que él trae con él Tus ojos seguían mirando hacia su tienda Supongo que no Él dijo que puedo Él dijo que puedo venir aquí En cualquier momento que quiera No entrar a la tienda En cualquier momento que quiera Supongo que solo esperaré aquí Hasta que él haya terminado de limpiar Eso es lo más educado Oh, venimos sin camisa Lars caminó hacia la tienda A la vez que él caminó hacia ella Tus ojos se encontraron con los suyos No seguro de lo que hacer Tú te ocultaste cerca de los arbustos ¿Por qué me estoy ocultando? ¿Por qué te estás ocultando? ¡Bah! Él permaneció ahí por un rato Sin decir nada Tú viste sus orejas retorcerse Entonces él giró su espalda Mirando hacia los arbustos No estoy seguro de por qué te estás ocultando Nuestros ojos literalmente se encontraron antes Avergonzado Caminaste fuera del arbusto Yo tampoco Solo sentí como que evadí tu privacidad Evadí tu privacidad Vale Él entró a la tienda para poner su ropa sucia lejos Él caminó fuera llevando su nueva ropa La cual tiene el mismo patrón que sus ropas usuales Tú echaste una ojeada adentro Parecía como que hay varios pares de ropa Bueno, eso explica por qué muchas veces los personajes Tienen la misma ropa siempre Él chasqueó sus dedos delante de tus ojos ¿Has parado de mirar? No, no es eso ¿Qué estás haciendo aquí? No esperaba que vendrías aquí tan rápido Eso no estoy pasando Pensaba que seguía siendo temprano Así que pensé que me dejaría pasar y diría hola Vale Dime, ¿dormiste bien? Lo hice Eso es bueno No sé de lo que hablar ¿Qué hay de ti? ¿Sí? ¿Dormiste bien? Tuve un sueño raro Pero lo hice ¿Te importa contarme? Sí, era sobre... Tú ibas a contárselo Pero olvidaste de que era tu sueño Lo olvidé Eso es demasiado malo En otra ocasión entonces Tú te sentaste ahí por un rato Y charlaste con Lars Al menos si pasamos el rato con el hombre de la ruta That's fantastic Ah, debería ir yendo ahora ¿Ya? Sí, tengo clases hoy Vale Regresaré más tarde si no te importa Ah, sobre eso... No estaré aquí más tarde Estaré en el parque Oh, vale entonces Me dejaré pasar más tarde si no te importa Vale Bueno, nos vemos más tarde Ve a salvo Lo haré Tú dejaste el campamento de Lars Y te dirigiste a la escuela Nos veremos después de clase After class ¿Lo pillas? Vale Veamos El jueves es la clase del señor Parker Hacía su clase Se voy entonces Pa-la-la-la-la Bueno, el señor Parker Oli Ya aparece hasta otra persona Pero aún sigue teniendo la pose de suichi De suichi, sí ¿Qué estoy diciendo? ¡Yuichi no! Que yuichi... Se parecen, ¿vale? A la vez que entraste en clase Tuviste al señor Parker Asentado en su silla Mirando hacia el papel en su mano Él se dio de cuenta de que tú entraste Así que él puso el papel en su escritorio Buenos días Buenos días, Diego Buenos días, señor Parker ¿Cómo te estás sintiendo hoy? Me siento bien ¿Qué ha ido usted? Eso es bueno Y estoy bien ¿Qué estás haciendo? Pareces con problemas Oh, solo cosas de profesor usuales No hay que preocuparse Ser un profesor puede ser estresante, ¿sabes? No lo sabría De cualquier manera ¿Te gustaría ir a la cafetería conmigo más tarde? Salté el desayuno y... Disfrutaría la compañía Ah, pensaré sobre ello Bien Estaré esperando en la cafetería después de clase De la escuela No te preocupes si no puedes hacerlo Vale ¡Ay, ma! Ah, tengo que responder a este teléfono Discúlpame por un momento Está bien Me sentaré Con el señor Parker respondiendo a la llamada telefónica Te dirigiste a tu asiento y esperaste por que la clase iniciara Te sentaste Pusiste tu mochila hacia abajo y jugaste con tu teléfono Pronto después Mark entró a clase y se sentó cerca de ti Yo ¡Ey! ¿Ah, Mark? Soy yo Ese soy yo Tú no llegas tarde hoy, ¿eh? Eso es bueno Bromeaba Tú vienes a clase... Tú vienes a clase hoy Eso es bueno Él puso un rostro inocente Como si él no entendiera lo que tú dijiste hacia él ¿Qué quieres decir? Nada Tú regresaste al teléfono Intentando no darle más atención Así que... ¿Cómo fue? ¿Qué? Tú seguiste jugando con tu teléfono No juegues a ser tonto Vamos, cuéntame No sé lo que quieres decir Señor es... Che, señor Stone Estaba hablando sobre él ¿El señor Stone? ¿Quién? El señor Parker Ahora tú no puedes concentrarte por lo que él dijo ¿Qué quieres decir? Te vi hablando con él antes Y sobreescuché Pidiéndote una cita No, eso no es una cita Él solo me pidió ir con él Seguro, mi amigo Pero me pregunto si irás ¿Por qué dijiste eso? No hay razón Cierto, de camino a la escuela Vi a alguien llevando un azul... ¿Cómo se llama de nuevo? ¿Top? Sí ¿Qué es? ¿Qué pasa con alguien llevando un top azul? Recuerdo verte hablando con él el primer día en la escuela Ah, sí Eso dio miedo Acidentalmente me choqué con él Pensaba que él me mataría justo ahí Resultó que él es una persona gentil A veces Sí De cualquier manera Tenía curiosidad sobre él Así que fui a su casa Al menos pensaba que era su casa Resulta que él es un sin hogar ¿En serio? Él me dijo que solo acampaba ahí Pero entonces de nuevo me estaba preguntando sobre eso también No, no era obvio, Diego No era obvio, Diego Hijo de mi alma Y... No quería asumir nada Nadie... Nadie acampa en el medio de... No Detrás de... La propiedad privada de alguien, Diego No sé si tú eres tonto o... Ah, no lo sé Solo demasiado inocente Supongo que tienes razón Siempre tengo razón Y sabes, vi algo un tanto interesante en su tienda ¿Qué es? Es... Voy a ir al lavabo Tomé café y donuts La naturaleza está llamando Caga bien, ¿eh? ¡Bah! Él se levantó y salió de la clase deprisa ¡Espera! ¡Cuéntame! ¡Tú no puedes dejarme colgado de esa manera! ¡Moriré de curiosidad si haces eso! Pues lo ha hecho Mark regresó desde el lavabo Justo antes de que la clase iniciara Él se dio deprisa hacia su asiento Antes de que el señor Parker iniciara la sesión Ah, mejor Por favor, cuéntame lo que quisiste decir antes Ah Ah, viniste antes de que iniciásemos la sesión, señor Thornton Eso es bueno ¿Thornton? Eso suena familiar Thornton Soy un buen estudiante, señor Stone ¿Qué quieres decir? Este tipo También estamos en clase ahora mismo, Diego Presta atención Él abrió su cuaderno y empezó a escuchar hacia la lección ¿Vale? Tú escuchaste hacia la lección del señor Parker sobre el poema en prosa Oh, qué tiempos cuando me enseñaban eso El señor Parker terminó la sesión Antes de que él dejara la sala, él te sonrió Cuando él dejó la sala, Mark se levantó y estiró la parte superior de su cuerpo Así que... ¿Vas a ir a tu cita en la cafetería con el señor Parker? O quizá irás a otra cita Decidiré eso más tarde Sigo estando molesto De cualquier manera, estaré en el terreno de juego Ven a verme si quieres jugar... Si tú quieres que juegue contigo Nos vemos más tarde Pero no me has contado sobre... Él caminó lejos antes de que pudieras decir algo Él parecía hacer eso a menudo Te dijiste para ti mismo Tú caminaste fuera de la clase y te dirigiste al pasillo Estoy sintiéndome hambriento ¿Debería dejarme pasar por la cafetería? Sí, creo que debería No, ¿qué hay de Lars, alma de cántaro y Lars? Cuando estabas de camino a la cafetería Aleatoriamente recordaste sobre Lars Ahora ya veo lo que él quiso decir Por eso Maldita sea, Mark Tú comprobaste tu teléfono para verla ahora Porque ahora me entra Hippo, maldita sea Parecía como que tú puedes solo visitar a uno de ellos a la vez Pero no sé dónde está el parque Tú abriste el mapa en tu teléfono Buscando por la localización de hacia el parque Podría también buscar por el terreno de juego Mientras estoy en ello No tomo demasiado para que encontrases estos lugares No es lo que estabas esperando, de hecho Ahora tengo que decidir a dónde quiero ir Decisión, decisión... Como siempre, en todo Visual Novel ¡Oh, Mingot! Oh, empezando desde hoy Tendrás la libertad de ir a dos lugares en un día Cómo gastas tu tiempo determinará el final Así que gasta tu tiempo sabiamente Anota que algunos eventos podrían durar más que otros Y podría cambiar las localizaciones accesibles ¡Uuuu! Por supuesto, puedes elegir hacer cualquier cosa Puedes elegir no hacer nada Y quedarte en casa hasta la noche Tú no serás capaz de regresar algunas veces Así que asegúrate de que has guardado tu ficha Antes de proceder ¡Lol! ¡This is so cool! ¡This is so fucking cool! ¡Wow! Esto me está recordando tanto a Morenatsu Vamos al parque, obviamente ¡Pero wow! Esto me está recordando tanto a Morenatsu De cuando era Bueno, ¿y qué es lo que voy a hacer hoy? Ya le conté a Lars que le veré más tarde Sería rudo si no me muestro Tú decidiste ir al parque ¡Dios! ¡Qué pasada! No me lo creo ¡En serio! Tú paseaste alrededor del parque Buscando por Lars Había mucha gente alrededor de aquí Con niños jugando en el terreno Parejas caminando a mano con mano E incluso solteros Por ejemplo ¡Tú! ¡Pee! Después de pasear por un rato Viste a Lars sentado debajo del árbol Permaneando frío en la sombra Él se veía rudo Probablemente habría acabado de terminar Haciendo algún trabajo de voluntario Sus ojos estaban cerrados Él estaba respirando lentamente Viéndose relajado Algunas hojas cayeron sobre su ropa Tú no podías evitarlo excepto pensar Que él de alguna manera parecía como Un gato extraviado Él siempre se ve tan cansado cada vez que le veo Tú te aproximaste hacia él y llamaste por su nombre ¡Lars! Él no respondió Así que tú llamaste por su nombre más alto ¡Ey, Lars! Oh, estoy levantado Eres tú ¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que vendría al parque ¿No es así? Oh, sí Lo hiciste Mi turno de preguntar ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Yo? Y estaba haciendo algún trabajo de voluntario He terminado Así que estaba tomando un descanso Me quedé en la sombra Intentando no tener calor Sí, sé que ni siquiera es verano Pero hace demasiado calor Después de limpiar la mayor parte del parque Ya veo Ciertamente te entiendo en esa parte ¿Qué clase de trabajo de voluntario hiciste? Limpieza del parque Recoger basura Plástico Hojas y tales Oh, lo hiciste genial El parque está realmente limpio Gracias ¿Por qué estás haciendo trabajo de voluntario de cualquier manera? Yo De repente sus orejas se cayeron Él frunció el ceño y no dijo nada después de eso Tú te sentiste mal por preguntar eso Tú no tienes que responder si no quieres Lo importante es que te sientas bien Vale ¿Cómo fue la escuela? Fue bien Tuve inglés hoy Y salí tan pronto como terminó Clase de inglés, ¿eh? ¿Ya? ¿Quién es tu profesor de inglés? El señor Pa... Quiero decir el señor Stone ¿Le conoces? Ah Solo tengo curiosidad Eso es todo ¿De cualquier manera quieres venir más tarde? ¿Ah? ¿Hacia tu casa? Sí Seguro De alguna manera me gustó ese lugar Eso es bueno saberlo Oh, sí Hay algo Él se paró a la mitad Cuando él vio a alguien caminando hacia ambos Dame un momento, ¿vale? Toma tu tiempo Él se aproximó hacia ese hombre mayor Y le escuchaste hablar en la distancia No era exactamente claro Pero seguiste pudiendo escuchar su conversación bien Sí Hemos terminado limpiando Todos ya se han ido Pero estaba cansado Así que me quedé en el parque a descansar un rato Ya veo Gracias por tu duro trabajo, Lars Aquí está tu pago por hoy Usted no tiene que hacer eso realmente Es un trabajo de voluntario Hice eso porque quería Sí, lo mismo va para mí En serio, está bien Solo tómalo, Lars Tú eres parte de Hydewell No podemos solo ignorarte Pero dije que está bien ¿No pueden solo ignorarle? ¿Qué es lo que eso quiere decir? El viejo sigue insistiendo en que Lars acepte el dinero Más tarde, Lars se pone de acuerdo en tomarlo Si insiste, muchas gracias Bien, y no es problema Estoy aquí para contarte algo también ¿Qué pasa? Decidiste no escuchar más Caminaste cerca del árbol Te sentaste y jugaste con tu teléfono El hombre mayor seguía hablando con Lars Tú miraste hacia Lars Por alguna razón Él parecía realmente decaído Me pregunto lo que está sucediendo ahí Él no se ve demasiado bien Tú seguiste jugando con tu teléfono Qué confuso Tú seguiste quejándote Pero seguiste jugando todo el juego Miraste hacia Lars Aún hablando con el hombre mayor Seguro que estaban tomando su tiempo Solo seguiré jugando a este teléfono A este juego A la vez que empezaste la canción que querías jugar Lars caminó hacia ti Él se sentó y entonces te miró hacia ti Inocentemente sin decir nada ¿Qué sucede? Él te abrazó de repente Tu teléfono cayó de tus manos ¡Mi teléfono! Pero, ¿qué pasa con él? Eso es algo que ciertamente no haría Tú ibas a darle una palmada a su espalda Pero él se retiró Lo siento por eso No hay problema ¿Qué sucedió? Si no te importa contármelo Preferiría no hablar sobre ello ahora mismo Voy a regresar ¿Sigues queriendo venir conmigo? Ir con él, evidentemente Sí, vayamos Pero, ¿a dónde vamos? A mi casa, por supuesto Y tú vas a ayudarme a limpiar mis cosas ¿Qué? ¿Por qué? No preguntes por qué Y es demasiado tarde para echarte atrás ahora Él dio una palmada a tu cabeza Entonces se levantó Caminando hacia la distancia Parecía como que su humor se estaba poniendo mejor Me alegro de que él se esté sintiendo mejor ahora Al menos me gustaría creer eso Tú agarraste tu teléfono Te levantaste y corriste tras él Antes de que él se alejase demasiado ¡Espera por mí! ¡Ay! Estos locuelos ¡En serio! Bienvenido a mi hogar ¡Cómodo! Poner todo fuera Sacos de dormir Botellas de agua Ropa sucia Y cualquier otra cosa ¿Un punto justo? Él salió de la tienda Y entonces empezó a deshacer la tienda ¿Por cuánto has estado quedándote aquí? No tanto Menos de un año No lo recuerdo honestamente Tú te sentaste en el suelo Mientras Lars seguía deshaciendo la tienda Ya veo Tú le miraste De alguna manera sudoroso Pensaste Solo mirándole te hizo estar hambriento por alguna razón ¿Qué estoy pensando? Así que ¿Qué tal la comida? Yo A veces Vamos a comer al Bublitz O si me estoy sintiendo aventurero Lo cual casi es todo el tiempo Fui afuera para el foraje Ya sabes como plantas salvajes y flores Hay mucha comida comestible ahí afuera Si sabes de lo que estoy hablando Sabes lo que estás buscando ¿Tú puedes comer flores? Algunas sí ¿Qué tal estos tomates cerca de aquí? ¿Tomates? ¿Qué tomates? No recuerdo hacer crecer tomates aquí Tú le mostraste estos tomates creciendo cerca de donde estabas sentándote Parecen jugosos Estos no son tomates Por favor no trates de comerlos Aquellas frutas son venenosas Contienen solanina Oh No lo sabría Si estuviera hambriento Solo los habría Comido Pensando que son tomates salvajes Yo No sé qué es la solanina Pero solo voy a confiar en él Solo recuerda No hay Tomates salvajes comestibles Quizá los hay Pero no soy un experto Así que solo estoy jugando a lo seguro Vale Bueno Regresemos a trabajar Vale Acabo de darme de cuenta de que no hay nada que hacer Tú puedes tomarlo con calma entonces No te preocupes por ello Eres mi invitado Siéntate y disfruta la vista Vale Oh Estoy disfrutándolo Vale Mira estos músculos ¿Cómo no puedo disfrutar eso? Diego Joder Un poco de cuartelillo ¿No? No No No